¡Hola, nenis! ¿Qué tal? Yo feliz y contenta, un poquito más vieja. El miércoles pasado fue mi cumpleaños, el día 17, y mi madre me dijo que me comprase algo, lo que yo quisiese, y nada, aquí está. Hice la comprita en Sephora, aprovechando las rebajas, y bueno, he pensado que aunque no son cosas nuevas, aunque para mí sí lo son, probarlas aquí con vosotros, entonces llevo medio maquillaje, llevo base, las cejas, esas cosas, pero de las cositas que hay en la caja, que lógicamente las pedí yo, sé lo que hay, de eso no llevo nada, todo para ponérmelo ahora aquí con vosotros. Otro detalle que os quiero enseñar del pedido es cómo envíase fuera a las bolsas cuando son para regalo. Por si os interesa y no lo sabéis y queréis hacer algún regalito, pues para que veáis. El envío es diferente según la cantidad de productos, pero bueno, vamos a ver cómo va en este caso. Esta es la caja, por dentro lleva los logos de Sephora y esas cosas. Si la pedís incluye una tarjetita, bueno, yo simplemente la pedí para que tuvieseis la muestra. Esta es la tarjeta y en el mensaje se puede poner, pues, lo que se quiera, ¿vale? Ya digo, lo compré yo, a mí esto me da igual, pero pensé que si os interesaba saber, pues viene así. Luego, en este caso, viene esta bolsita, que está vacía. Y luego, la bolsa normal de los productos, pues, que se hayan escogido. Hay otra cosita que viene, a ver, ¿dónde la puse? Otra cosita que viene, junto con la bolsa para regalo, que en este caso es esta rosa, y la tarjeta, una pegatina sin poner, pues, para cerrar el sobrecito este. Y, bueno, o sea, que si queréis hacer algún regalo, así es como viene. Luego, dependiendo de la cantidad de cosas que se pidan, también lo envían en cajas. Y las cajas son preciosas. Yo tengo una, pero no la puedo sacar ahora. Bueno, preciosas. Son cajas de Sephora, son con los motivos de Sephora, pero son de cartón duro y están bastante bien. A mí me encantaba para poderlas reutilizar. Así que, de vez en cuando, si pienso que las cosas me pueden venir en caja en vez de con bolsa, si son poquitas cosas y todo eso, me lo pido para regalo, porque es gratuito, no hay que pagar ningún extra, y las cajas para reutilizar, para los cajones y esas cosas, van de lujo. Bueno, vamos a ver qué hay dentro. Lo primero que pedí, básicamente porque me hacía falta, y como no tengo Sephora ni Ibiza, aprovecho cuando hago pedido, es el desmaquillante bifásico de Sephora, que a mí la verdad me va bastante bien, no me irrita los ojos, cosa que me pasa muy a menudo. Pero este ya llevo tiempo usándolo, y para el maquillaje que yo utilizo, muy bien. Luego pedí un labial long lasting de Sephora, que bueno, ahora cuando lo use veremos qué tal. La máscara de pestañas BD Rancex de Too Faced, la versión resistente al agua, en formato mini, para probarla a ver si me gusta o no. Me viene también esta muestra de Body Butter, y por fin las cositas más interesantes. Uy, mucho cuidado. Perdón. Estas dos paletitas de Zoeva. Pedí esta, que es la mate de sombras de ojos, y esta, que es un trío de colorete iluminador y contorno. Y como he dicho, ahora ya sí, vamos a ver cómo son por dentro las cositas. Bueno, pues esta es la paleta mate de Zoeva. Es muy básica, no es nueva, ya lo sé, pero bueno, yo quería tenerla. Viene con una fundita de cartón, un protector de plástico que se cae, y bueno, es, no trae espejo, solo es de cartón. Y estos son los colores que trae la paleta. La pedí básicamente por estos dos tonos, porque siempre tengo que comprarlos sueltos, son los que utilizo yo como base para los párpados, y siempre tengo que comprarlos individuales, porque no suelo encontrarlos en paleta, al menos no exactamente los que a mí me gustan, para utilizar de base. Sobre todo este de abajo, que en cámara se ve muy blanquito, pero no lo es. Es un color crudo tostadito. Y el de arriba es un color beige crudo natural. Los dos, como fondo para los párpados, así en pieles blanquitas como la mía, van muy bien. Y bueno, vamos a hacer unas muestras, a ver qué tal. Luego tenemos esta paleta, que es de Basic Moment, Blush Palette. Y como la anterior, viene con su cartoncito protector, igual que el diseño de la paleta. También con plastiquito que se cae. También sin espejo. Y bueno, esta trae un colorete, un iluminador, y un contorno. Y vamos a ver qué tal. Este es el colorete de Tukom, que en mi piel prácticamente no se ve. Es un rosita muy sutil. Hoy presentamos las muestras invisibles. Este es el iluminador. Es bonito. No sé si se aprecia en cámara, porque mi cámara no es de las mejores precisamente. Pero bueno, es lo que hay. Y este es el contorno. Que me gusta. Porque no es nada rojizo. Es más bien tirando a marrón grisáceo. Y este se llama Unfinished. Bueno, pues vamos a ver qué tal se comportan todas esas cosas. Así que... Vamos allá. Ya veis que todo lo que he pedido es para maquillajes básicos de diario. Porque esta fiesta ya he comprado bastante de fiesta. Bueno, para empezar voy a aplicar esta en el párpado... Bueno, en todo el párpado. Como fondo. O base. Y bueno... Esto es algo que hago siempre con los dedos. Así que... Vale, con los dedos. Y me gusta. Me gusta mucho cómo unifica el tono de piel con el resto. De una forma muy sutil. Muy natural. Me encanta. Con esta sombra y un poquito de profundidad lista para cualquier evento. Así de simple. Me reflejan la luz en los nombres de las sombras y no puedo oler un pimiento. Pero bueno. Voy a usar ahora esta de ahí. Y esta la voy a aplicar en la cuenca. Ahora voy a utilizar esta de aquí. También en la cuenca, pero un poquito más de entrada. Ahora voy a probar esta de aquí. que no es un tono que yo suelo utilizar, pero me apetece. Esta sombra la voy a aplicar de una forma todo lo más sutil que pueda. y por último para dar un poquito de altura a mis ojos caídos voy a utilizar este pan que a este sí le veo el nombre. Este se llama Tuklox. ¿Dónde estás? Pincelito favorito ¿Dónde estás? si yo te he visto ahora voy a volver a usar estos dos este primero ahora pasamos en la paleta de Basic Moment y para empezar lo haré con el contorno pues de momento muy muy sutil eso me gusta siempre se puede poner más si se quiere más intenso me gusta el tono la verdad es que son unos colores que para diario son perfectos ahora vamos a ver qué tal este colorete que lo veo muy clarito pero vamos a ver qué tal queda es un tono muy muy sutil el colorete pero justo el tono necesario para dar un aspecto sano y jugoso a las mejillas y vamos con el iluminador también es muy sutil desde luego esta paleta es para hacer maquillajes muy naturales y sutiles me encanta vamos a probar la tallita mini de la Better Than Sex Waterproof el envase se ve así como si tuviese gotitas de agua y este es el gupillón y vamos a ver qué tal aquí podéis ver cómo queda la máscara con una sola capa yo no me suelo poner dos y la verdad es que se nota la diferencia o al menos a mí me lo parece y si se mantiene a lo largo del día y esas cosas me gusta y ya solo me queda por probar el labial es este tono de aquí la verdad es que cuando lo escogí pensaba que era más oscuro pero pero realmente este también lo habría comprado si lo hubiese visto es el número N22 y vamos a ver qué tal pues ya sé por qué gustan tanto estas paletas de Zoeva porque la verdad es que me ha encantado me ha gustado muchísimo cómo se difumina la pigmentación que tienen en tocar las sombras esta incluso la he aplicado con un poquito de miedo porque no quería que me quedase tan oscura la quería bastante más fútil y la verdad es que me ha gustado muchísimo y en general todas pigmentan muy bien incluso las más claritas esta que he utilizado de base en todo el párpado la verdad es que ha unificado el tono perfectamente la verdad es que no descarto comprar en breve alguna más y no me extraña en absoluto que sean las favoritas de mucha gente y más de lo mismo es muy sutil su propio nombre lo indica The Basic Moment la verdad es que los tres tonos me han encantado el colorete que es un rosa muy clarito es muy sutil justo para dar un tono saludable a las mejillas el iluminador la verdad es que refleja muy bonita la luz sin ser nada nada escandaloso y el contorno es fantástico el contorno no tiene nada de rojizo parece una sombra está muy muy bien me gusta mucho y pues eso que para momentos básicos de Basic Moment me encanta quiero más regalitos así de lo demás esperaba más o menos lo que he tenido porque he visto muchas reseñas muchas historias y más o menos sabes lo que te vas a encontrar y aunque las expectativas eran altas ha estado a nivel pero este labial me ha sorprendido muchísimo no se quedan fijos y ya no transfieren nada son una maravilla si te gusta el acabado mate que dejan claro a mi me encanta observar me ha gustado muchísimo y bueno la máscara de pestañas que realmente no me ha sorprendido he visto muchísimas reseñas y muchos vídeos de estos de buscando clones y esas cosas y bueno supongo que ya sabéis todos que la Paradise Static es la que comparan con la Veteran Sex de Too Faced bueno la cosa es que esta la de L'Oreal no es resistente al agua y yo para ocasiones especiales necesito algo que si sea resistente al agua porque bueno por el accidente que tuve y esas cosas me suelen llorar mucho los ojos sobre todo este entonces necesito si no quiero acabar mal en un día muy largo en un evento y esas cosas si que necesito algo que sea resistente al agua y por eso he comprado esta si no esta me encanta y deja las pestañas prácticamente igual por no decir igual pero bueno falta saber si resiste bien al agua que luego veré y bueno el desmaquillante que es ya conocido por todo el mundo también si es que realmente no hay nada nuevo en este pedido pero son cosas que yo quería alguien necesitaba ansia viva sé que hay gente que no le ha funcionado bien porque le ha molestado al contacto con los ojos a mi personalmente me funciona de maravilla de hecho tengo otro pero bueno como no tengo Sephora ni Ibiza y este el grande ya lo había empezado lo cogí para tener repuesto y bueno a mi personalmente me funciona muy muy bien a pesar de tener los ojos muy muy delicados y lo que os decía ya estoy aquí con la limita pero bueno eso que a mi es un desmaquillante que me gusta mucho pero si que sé que no a todo el mundo le viene bien entonces es cuestión de probar como todo y ya está que decirte estoy encantada con el regalito de cumpleaños de mi madre que bueno vale lo he escogido todo yo pero lo que cuenta es que me lo ha regalado ella y ya está eso que os ha parecido todo espero que os haya gustado si es así por favor un me gusta suscribíos al canal comentad decidme que os han parecido todas estas cositas compartid y ya está ya me callo que al final verás como este vídeo también va a ser largo y ya el de la semana pasada lo fue mucho así que como digo siempre ya me callo y me despido no sin antes recordaros que si queréis nos vemos pronto en un siguiente vídeo chao madre mía cómo se presenta este año acaba de empezar y ya tengo favoritos no puede ser pues sí es que se presenta este año que se presenta este año